Luego de la reactivación del boxeo a nivel nacional, también las artes marciales mixtas tendrán actividad el próximo 15 de mayo en una velada sin público, por lo que NFC le ha llamado una velada virtual. A raíz de que pasa esto, muchas academias cerraron, obvio si las academias cierran los atletas no pueden entrenar y no íbamos a montar una cartelera con chavalos sin entrenar. Luego estábamos maquinando pensar en montar una cartelera de una forma que decíamos nosotros, ¿cómo le hacemos? Bueno, vamos a montarla virtualmente. Hay gente que me pregunta, ¿cómo virtualmente? Bueno, sin público, pues. ¿Por qué? Porque solo se transmitirá por las redes sociales que nosotros siempre hemos transmitido por la página de YouTube de la NFC, por la página de Facebook. Pero es lógico que si nosotros hacemos esto, de una u otra forma estamos generando empleo, aunque sea así, de esa manera, aunque sea una vez al mes. Pero sí, porque de nosotros depende un personal bastante grande. Ahí tenés fíjate que si nosotros hagamos cuenta de la gente que va a ir, ahí vamos a estar como 120 personas, porque solo en peleadores son 24 peleadores. Teníamos 36 esquinas, pues son tres esquinas por cada pelea. La pelea estelar promete bastante en esta covelada, donde también se ha designado gente encargada por el protocolo sanitario, igual que en el polideportivo Alexis Arguello. El 15 de mayo, vuelvo y repito, lo vamos a hacer a puertas cerradas. La pelea estelar la lleva Bayron el fenomenal Wilson contra Armando Batuzay. Bayron va invicto en profesional. Acuérdense que Bayron hizo como 50 y pico de peleas en boxeo amateur. Bayron hizo 16 peleas amateur en arte marciales mixta. Ahora lleva seis peleas, seis peleas en arte marciales mixta va invicto. Lleva siete prácticamente, pero la séptima que se hizo en Ginotepe ahorita con Christopher Ray fue una exhibición de tres rounds, de tres minutos, que los jueces dieron empate. Pero ese no contaba en el récord, pero es un chavalo con una gran experiencia ya. Va contra un grande de la arte marciales mixta como es Armando Batuzay Aguilar. Yo me acuerdo que cuando Armando Batuzay Aguilar comenzó a pelear ya profesional, Bayron comenzaba los primeros días a entrenar arte marciales mixtas como Mateo. NFC tuvo su actividad el mes pasado debido a la pandemia del coronavirus, pero para el promotor Morlan García, por un tema de promoción y económico, decidió montar esta velada que promete mucho a nivel deportivo.